Con premiación y presentaciones deportivas y artístico-culturales, Talcahuano celebró nuevamente el Día Mundial de la Actividad Física en el Complejo Deportivo Blanco Encalada. El encuentro contó con la presencia del alcalde Gastón Saavedra, representante de la Oficina Municipal del Deporte, Coluir, Departamento Extrascolar del DAEM de Talcahuano, de la Dirección Municipal de Salud, alumnos y profesores. A raíz de la institucionalización del Día Mundial de la Salud, creado por la Organización Mundial de la Salud del año 1950, se destaca un área prioritaria en la salud de interés mundial, a fin de disminuir los efectos de un problema importante de salud pública, como las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en los países industrializados, afectando principalmente a personas menores de 65 años de edad. Por ello, la Organización Mundial de la Salud, el 7 de abril del 2002, subrayando la importancia de la prevención no farmacéutica de las enfermedades cardiovasculares, bajo el lema Por Tu Salud, Muévete, estableció el Día Mundial de la Actividad Física, dado que la inactividad física es la principal causa básica de enfermedad y discapacidad, y responsable de más de 2 millones de muertes al año. Bueno, un granito de arena en esta celebración mundial. Si uno quisiera partir por lo general, todos en el planeta, si quisiéramos tener un mundo más feliz, el deporte es uno de los caminos, uno de los caminos más ciertos, y en Talcahuano estamos buscando eso, con la integración de nuestros niños, con el trabajo que a lo mejor no es el de más altos estándares, pero es un comienzo, es un camino que comenzamos a hacer entre todos en Talcahuano, para tener una ciudadanía más feliz. Durante el acto inicial, se distinguió a tres instituciones que desde su ámbito contribuyen a la difusión y desarrollo de iniciativas pendientes a mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos de Talcahuano, promoviendo así la actividad física y hábitos de vida saludables. Nunca me imaginé que me iban a entregar un reconocimiento, porque yo son años que estoy en la directiva del club, he sido secretaria, secretaria de acta, tesorera, y ahora estoy en secretaria. Luego se dio paso a la tan esperada actividad física, la cual reunió a grandes y chicos en torno al deporte, para finalmente dar paso a los días famosos masivos de Zumba. Excelente porque aquí vienen instintivas las juventud y a todos a hacer ejercicio. Entretenido, muy entretenido, lo pasamos súper bien cada vez que hay masivos. Hoy acá en el Complejo Blanco de Calada tenemos una serie de actividades, bueno ya se empezó alrededor de las 10 de la mañana con unas clases de Zumba, a partir de las 12 del día ya empieza lo que es el tema con los chicos de escolares, van a haber actividades deportivas acá en el Complejo, actividades para la gente adulta, puede venir a hacerse masaje, y a la tarde nos enfocamos más en el tema del evento masivo que tenemos preparado, que es lo que es la Zumba. Nuevamente Talcahuano dio el tono en la celebración de esta importante fecha, que busca abrir espacio y conciencia de lo importante de hacer un poco de deporte y dejar de lado el sedentarismo. Para esto te invitamos a revisar la lista de talleres que tiene Coloir en su página web www.coluir.cl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!